Sorry, sorry, sorry Pasa que no hizo Thank you Nice Uno abajo Saca la cabeza, puto Saca la cabeza de vuelta a alguien Saca la, saca la Puta Yeah, 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 we can, we can That's yeah Thank you Oh, let's get it Get it, get it We're going to kill that Puto Toma, perro La boca se la vi Se la saqué por la, por la, por la nuca Lilo Yeah 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 That's a fun